y qué pasa chavales suizo lo tuning bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo os invito a suscribiros si todavía no lo estáis y activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos que tenemos por aquí hoy chavales pues estamos ampliando la colección de team transport mirar el que tenemos por aquí recién salidito del horno este nissan skyline gtr r32 vale con el camión que sería un sakura splinter mirad qué pasada este es de avant ya sabéis chavales hot wheels premium team transport carculture y mirad qué chulada de tarjeta qué bonito queda este skyline con este camioncito la verdad que es una pasada me encantó nada más que lo vi y hice todo lo que pude para conseguirlo o sea que ya lo tenemos aquí mirad qué chulada de tampos el lateral la verdad que es una pasada at van por aquí yokohama y mirad estos colorcitos negros y rojo que chulito que queda el coche también por aquí decorado mirad qué chulada 32 at van esto es una chulada y mirad el morro que bien detalladito que está vale la verdad que es una pasada está todas sus ópticas sus intermitentes y todas las letritas que el cochecito que quiere entrar en este camioncillo mirad qué chulada por delante también todo bien detalladito mirad qué bien está detallado este camión también con los logos de at van y toda la combinación de negro y rojo con detalles en cromado mirad qué chulo queda este camión la verdad que es una pasada me encantan los team transport y voy a intentar conseguir todos los que pueda todos los que me gusten los voy a intentar conseguir mirad qué chulada tengo alguno más ahora os enseñaré los otros que tengo pero este es el nuevo que quería enseñaros vamos a verlo al detallito chavales un en un momento qué chulada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el mismo tipo de coche. A ver si lo podemos ver bien así. ¿Vale? Mirad, es el mismo tipo de coche con llantas diferentes. Este es totalmente negro. El otro lleva una pintadita, pero como podéis ver sería el mismo casting. Vamos a ver si lo vemos del frente sin tirarlo. Mirad por aquí, chavales. Este sería el que tenemos encerradito y el que tenemos liberadito. Vamos a ver si lo vemos así en el lateral. Mirad qué chulada. ¿Vale? Y mirad el lateral del coche, que sería prácticamente el mismo, aunque no sé si lleva el intermitente también. Espejitos igual. Sería el mismo casting. Ya os digo, parece que cambia un poquito el morro, pero no, no. Es el mismo. Es por el tipo de color, que parece diferente. Pero lo que os digo, chavales, es el mismo tipo de coche. Mirad qué chulada. Este Skyline. Este R32. Mirad que de tampos por detrás. Todo bien marcadito. Las ruedecitas estas también están muy, muy guapas. ¿Vale? Se queda todo marcadito en el negro. Y mirad este morro. Qué chulito. Qué cosita más chula. Pues nada, chavales. Tenemos el Team Transport de este pedazo de GTR32. ¿Vale? Os quiero enseñar también aprovechando los otros que tengo. ¿Vale? Que me encantan también. Me gustan un montón. Que sería este de aquí. Este Porsche 930. También con el camión que sería el Airoleaf. Y mirad esta combinación de colores que me parecen una auténtica pasada. No sé qué pensáis, chavales, pero esta combinación a mí me encanta. Este color morado con estas llantas ya tirando amarillo entre dorados. Sería una especie de dorado. ¿Vale? Pero mirad qué chulo que queda. Mirad el morrito de este coche. Qué chulito que queda. Vamos a echarle un vistacito más detenidamente, chavales. Pues nada, chavales. Este es otro, el segundo Team Transport que os quería enseñar hoy, de los que tengo en la colección. ¿Vale? No sé que los nuevos ya llevan el logotipo de Mattel por aquí. Mientras que los otros todavía no lo llevaban. ¿Vale? Este sería el número 27 y este sería el número 17. ¿Vale? Tenemos por aquí otro que sería mi favorito hasta el día de hoy, que sería el número 12. Este Skyline GTR R34. Con también el camión sería Aeroleaf. Mirad también una chulada. Ya os lo enseñé también en algún vídeo. Pero bueno, por si alguno de vosotros todavía no lo habíais visto, pues aquí lo tenéis. Mirad, chulada de GTR. ¿Vale? Esto me encanta a mí. Estos modelos son súper guapos. Me encantan. También tengo por ahí liberaditos de estos. En diferentes colores. ¿Vale? Pero este, ya te digo, este Team Transport, la verdad que también es muy muy chulo. El color plateado me encanta. El detalle de las llantas. Fijaros, llantas diferentes. Las dos tipos de llantas me encantan. Me parecen guapísimas las dos. Vamos a echarle un vistacito al detallito y seguimos hablando, chavales. Bueno, chavales. Pues esta es la colección que de momento tengo de Team Transport. Están un par de piececitas por llegar, ¿vale? Están viajando un par de piececitas. Más de estas Team Transport que nos tienen que llegar. Ya os las enseñaré, chavales. Pero la verdad que a mí me encantan y voy a intentar, lo que os digo, conseguir las que más me gusten porque me encantan estos Team Transport. ¿Vale, chavales? O sea que lo que os digo, esperar que nos lleguen las nuevas piececitas. Disfrutaremos de estas, ¿vale? Las colgaremos en la pared en su sitio donde deben estar bien a la vista para poderlas disfrutar cada vez que se entra en este cuarto, ¿vale? O sea que nada, esto es lo que os quería enseñar hoy. A mí me han gustado un montón. No sé qué pensáis, chavales. Los que tenéis, las que os faltan, las que os gustaría tener, se vienen muy guapas. Quiero conseguirme esa del BMW rojo de ABAC, ¿vale? Esa la quiero conseguir también. Pero bueno, mientras tanto nos van a ir llegando alguna y vamos a ir mirando a ver las que conseguimos, ¿vale, chavales? Os invito a que le deis a like si os gusta el vídeo. Si os gusta este tipo de contenido, suscribiros y no os perdáis los vídeos, ¿vale? Estamos a la espera de llegar a esos mil suscriptores para hacer un sorteo internacional. O sea que iros suscribiendo, estar atentos al canal porque cualquiera de vosotros podrá ganar alguna de esas piezas que vamos a sortear al llegar a esos mil suscriptores, ¿vale? O sea que nada, no me enrollo más. Si os gustó, like y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós. Adiós.